Final del cadete femenino Celina Casáis, Greta Arnecio El primer paso lo comanda la corredora de la chantrea Lo comanda Greta Arriezo, Celina Casáis Alba Ruiz María Ferro Última vuelta de esta final del 500 Greta, Celina, Alba Tres primeras posiciones Cuarta María, apretadísima la llegada Greta Arriezo, Celina Casáis, Alba Ruiz La del Nogal es primera Se la lleva Celina Greta y Alba Las tres primeras posiciones de esta final del 500 Cerizó la primera Por la cuerda Edna Fernández, segunda Camila Cabanzo del Sky Team Venezuela tercera First position, Celia Cerizola Eva Fernández Eva Fernández primera Camila Cabanzo segura Eva Fernández, Camila Cabanzo Último 100 metros Camila Cabanzo Espectacular maniobra del Sky Team Se la lleva First position From Venezuela Camila Cabanzo Segunda va Fernández Tercera Celia Cerizola Camila Cabanzo 哈囉 Sí Como Pues Y Que Que